Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y el día de hoy les voy a decir cómo hacemos en casa para hidratar la soya texturizada y desde el principio irle dando sazón con hierbas secas, frescas, con ajo, especias, etc. Ya sea que se trate de soya texturizada como esta fina o bien en trozos más grandes como esta otra. Ahora, siempre para todas vamos a poner a calentar agua y ahí vamos a poner en este caso ajo, apio y sal de mar. Dejamos que hierva para que sazone el agua, apagamos y entonces agregamos la soya. Vamos a mezclar perfectamente bien para que toda se humedezca y la vamos a dejar reposar. En casa preferimos dejarla reposar hasta que se enfría el agua, esto pasa durante toda la noche. Y para el día siguiente ya inclusive cambia de color y de textura porque ya está perfectamente hidratada y sazonada. Entonces la llevamos a un escurridor, vamos quitándole las hierbas que le habíamos agregado, etc. Y la vamos a dejar escurrir ahí un buen rato, ya que escurrió lo más que se pudo, entonces la vamos a exprimir un poco apretándola con una taza o si tienen otro instrumento en casa pues mejor. Y bueno, esta ya quedó como la necesitamos, suficientemente húmeda pero sin escurrir. Y lista para preparar. Otra manera es poner laurel, ajo, pimienta negra, sal de mar, dejar hervir también, apagamos y ponemos nuestra soya, en este caso son pedazos muy grandes, los bajamos un poco para que se mojen bien, tapamos y la vamos a dejar toda la noche y listo. Al día siguiente está fría y bien hidratada, la escurrimos también y esta la vamos a exprimir de pedazo por pedazo como si fuera una esponjita. Para cualquier tamaño que se use de soya el procedimiento es el mismo y debe quedar suficientemente húmeda pero no escurriendo de agua. Más adelante vamos a pasarles algunas recetas con este tipo de soyas, esperando que les guste. Si esto les gustó déjenos un me gusta, sus comentarios, hasta luego.